Hola, ¿qué tal? Comenzamos el año con más salud, ya saben, aquí en Cita Previa. Y hoy les vamos a hablar de los cálculos renales, o las piedras, y de los nuevos tratamientos quirúrgicos que nos están ofreciendo hoy en día. Pero además, no se pierdan nuestra dieta en directo que estamos haciendo, que esta mañana hemos estado en la consulta de Ana Matei. Se van a sorprender de los kilos que ya está perdiendo Ana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la litiasis renal. Es una enfermedad que muchos van a conocer como piedras o cálculos en el interior de los riñones o en las vías urinarias. De ello vamos a hablar con Alberto, que es urológo del Centro Recoletas de las Calzadas. Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Que decimos litiasis renal, que dirá la gente, ¿qué es, no? Pero bueno, más conocido como las piedras, que seguro que muchos de los que nos están viendo lo tienen porque es un problema común, ¿no, Alberto? Sí, sí, los cálculos renales, litiasis, piedras. En principio lo conocemos siempre por personas que conocemos que han tenido un cólico nefrítico y que han tenido que ir a urgencias. Lo que siempre conocemos son los cólicos sintomáticos. Esas son las personas que tienen una obstrucción en ese momento de la vía urinaria y necesitan sobre todo calmantes porque tienen un dolor bastante intenso. Es un dolor reconocible porque dicen que es de los más intensos que hay, ¿no? El problema es que las piedras no solo se limitan a causar cólicos renales, sino que están en el riñón deteriorando el parénquima renal, la parte funcional y a veces eso puede ser de manera silenciosa. Además pueden generar un caldo de cultivo para que haya bacterias que se metan dentro y generen infecciones urinarias de repetición. Con lo cual no solo habría que hacer un seguimiento, un estudio de los pacientes que tienen cálculos urinarios sintomáticos, sino estos pacientes que presentan esas litiasis alojadas en su vía urinaria de manera silenciosa, pero que piensan que no va a haber ningún problema. En principio hay varios dogmas que siempre intentamos un poco hacer cambiar de opinión porque no se trata de una enfermedad tumoral, pero sí que es una enfermedad que puede causar daño grave al riñón. Además de ello puede crear infecciones de orina, puede crear sangrados o puede crear problemas mayores, incluso la pérdida funcional de todo el riñón. ¿Por qué se producen los cálculos? ¿Cuál suele ser el perfil de persona que lo padece? Pues el problema de los cálculos es que aún no hemos dado con la teoría exacta de por qué se producen. Sí sabemos que hay factores de riesgo. Factores de riesgo además de hereditarios, como la dieta, baja ingesta de líquidos, una dieta alta en grasas, en sales también, el sedentarismo. Son unos factores de riesgo que en el 70-80% de las personas que llegamos a operar de litiasis presentan en su gran mayoría. Los síntomas, como bien estás diciendo, es un dolor muy fuerte. La persona sabe que tiene unas piedras. Sí, el hallazgo de las piedras la mayoría de las veces es porque hay un síntoma, un dolor, un sangrado o infecciones. El problema es que muchas veces se diagnostican en un chequeo de otra patología o en una ecografía rutinaria que no tiene nada que ver con el aparato urinario. Se identifican esas litiasis y no se les da la importancia porque en ese momento no producen ningún daño. Para de cara al paciente porque luego en el fondo no sabemos si eso es una litiasis que está en crecimiento, que se puede meter dentro de la vía urinaria y en un futuro causar una obstrucción. Y sí que es verdad que en todos esos pacientes siempre hay que hacer un estudio de inicio y un seguimiento para ver cómo se comportan esos cálculos urinarios. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después vamos a hablar de cómo han avanzado y mucho además los tratamientos para solucionar este problema. ¡Gracias! Pablo Pérez, sistemas de seguridad. Gracias por seguir confiando en nosotros. Nissan Juke. Arriesga en todo, menos en tecnología. Villarce Estaciones de Servicio ha obtenido el Premio Nacional a la Calidad certificado por Repsol. La Calidad y el Servicio son nuestra razón de ser. Villarce. 90 años al servicio de los burgaleses. ¿A qué te sabe el panetone? Enjuarreño sabe a Navidad. Delicioso panetone con ingredientes naturales y de la mejor calidad, elaborado con la mejor masa madre natural. Yemas de huevo, mantequilla, miel, vainilla, chocolate, naranja. Y la próxima Navidad, regala o regálate un panetone de Juarreño. Yo soy libre. Sé lo que quiero. Soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo. Soy libre. Decido cómo me visto. Salgo cuando quiero. Solo cuando digo sí, es sí. Y sé que no estoy sola, porque contra la violencia sexual somos una. Gobierno de España. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Lo primero, nuestros pacientes. Generaciones que confían en nosotros. El trabajo diario nos ayuda a seguir aprendiendo y a ser más eficaces y predecibles a la hora de realizar nuestros tratamientos. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28 Ni comida de autor, ni vanguardia, ni fusión. La nuestra es comida de madre. En Sarracín, restaurante Casapicias, todo a la parrilla, carnes y pescados, setas de temporada, cangrejos fritos, caza, menú del día y menú de fines de semana. Y también comida para llevar. Comida de madre. En restaurante Casapicias de Sarracín, te esperamos. Porque sabemos lo importante que es comprar o vender un inmueble, en Inmobiliaria San Pablo te asesoramos de manera personal. Contamos con el más amplio catálogo de inmuebles, tanto en promoción de obra nueva como de segunda mano. Te ayudamos a hacer realidad el sueño de encontrar el lugar perfecto para establecer tu hogar o emprender tu negocio. Inmobiliaria San Pablo, desde 2006, creciendo junto a ti. Cercanía. Flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Vida. Caja Rural. Porque no estamos para un día. En Clínica Dental Berlín, queremos ser tu clínica dental de confianza. Somos profesionales, expertos en ortodoncia, periodoncia, implantes. Trabajamos todas las especialidades odontológicas. Clínica Dental Berlín. Tu clínica dental de confianza. En Alcampo, frente a Línea de Cajas, primer piso. Nos adaptamos a ti. En Cillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Volkswagen. Moblerone. Vive tu hogar. Diseñamos tu hogar en 3D. Te damos todas las soluciones. Máximo ahorro durante todo el año. Moblerone. En Pentasa 3, nave 195 y en Moblerone.es. En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontradas la formación técnica cualificada que necesitas. Escuela Particular de Conductores y Seguridad Vial, Transporte, Gestión y Logística. Obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores, en Cortes, Avenida Castilla y León, Calle San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. La favorita es taberna, es asador, es restaurante, es auténtico sabor de cocina burgalesa, mezclando cocina tradicional y de vanguardia. Chuletón de vaca, solomillo, cocochas, bacalao. Junto a nuestro universo de tapas que no dejarán de sorprenderte. Restaurante La Favorita, en Calle Avellanos, número 8. Los pacientes del Centro de Salud de Los Cubos se han encerrado en su interior. Han apoyado así a la decisión de las tres médicas de familia que renuncian a su plaza. Hoy ha sido su último día de consulta. ¿Qué ha pasado? Que con los recortes, exigiéndoles que cada cinco minutos atiendan a pacientes, es imposible. Les tenían que subir el sueldo doble, como digo yo. 15 millones de euros es lo que la Junta espera recaudar en 2019 para dinamizar la zona de Garoña, gracias al impuesto medioambiental a los residuos nucleares de la central. Con el dinero se va a dinamizar la comarca y se fomentará la inversión privada. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 8 años y 9 meses de cárcel a un hombre por maltratar durante años a su mujer. Se aprovechaba de su falta de ingresos para obligarla a mantener relaciones sexuales y a cambio darle dinero. Los grupos populares de los ayuntamientos de Burgos y Vitoria llevarán a sus respectivos plenos una propuesta, agilizar la llegada del AVE a ambas ciudades. Además, los vitorianos se han fijado en el bulevar burgalés, quieren adaptarlo a la capital alavesa. Todo lo que tiene que ver con el soterramiento de las vías del tren es el mayor reto y la mayor oportunidad que tiene nuestra ciudad, que tiene Vitoria. La Universidad de Burgos es la facultad más transparente de España. Lo ha determinado así un estudio de la plataforma Dintra. En él se incluyen 74 universidades españolas. Moraván Candorra aguarda en los Pirineos al San Pablo. Los del Principado tienen a su favor una gran defensa y un baloncesto vistoso para el espectador. Seguimos hablando de los cálculos renales. Es un problema, como hemos dicho, muy común en la población y que puede dar síntomas o puede que no les dé como bien nos ha dicho Alberto. Los tratamientos hoy en día han avanzado mucho, ¿no, Alberto? Aunque siempre se dice que los cálculos, las piedras, en muchas ocasiones se expulsan espontáneamente. Vamos a hacer una diferenciación siempre en los cálculos que crecen dentro del riñón y los que se desprenden y se meten dentro de la vía urinaria, que son en la mayoría los que dan los cólicos al riñón. De esos que dan cólicos, hay muchos que pasan por el trayecto del ureter y llegan a la vejiga y se pueden expulsar. Depende del tamaño, la mayoría, como no suelen ser muy grandes, son expulsables. ¿Qué pasa? Que aunque sean expulsables hay que hacer un seguimiento de ese periodo expulsivo. No es lo mismo que un cálculo que está obstruyendo el riñón durante un mes al final se expulse, a que pasen seis meses obstruyendo el riñón y finalmente se expulse, pero todo ese tiempo ha estado ocasionando un daño en el riñón. O lo que es peor, que es que el cuerpo, o sea, el riñón se canse de luchar contra ese cálculo, deje de dar síntomas, deje de dar dolor y nosotros pensemos que el problema ha pasado porque el cálculo ya lo hemos expulsado. Eso es el mayor error que tenemos que tener en cuenta porque probablemente ese cálculo siga obstruyendo y nosotros ya no lo notamos. A veces lo notamos cuando el riñón ya se ha perdido. Entonces sí que es verdad que siempre que haya un cólico hay que hacer un seguimiento y una valoración hasta que se considere el proceso finalizado, o sea, la expulsión correcta del cálculo urinario. En el caso de, como estamos diciendo, se haga ese semimiento porque no se expulsa espontáneamente, hoy en día hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? Sí, hemos avanzado mucho en ese sentido. En los últimos 20 años la tecnología ha evolucionado y ahora tenemos la posibilidad de entrar dentro del riñón a romper la piedra, cosa que antes era inviable. Antiguamente se trataban los cálculos en la llamada bañera o litotricia extracorpórea, se dan unas ondas de choque por fuera, aún sigue haciéndose esa práctica, pero sí que es verdad que es una práctica que va un poco a ciegas porque aunque vemos la litiasis desde fuera no vemos exactamente el tamaño con el que se está rompiendo y aún así los restos tendrían que ser expulsados por el propio organismo. Lo que nosotros hacemos es, o mediante pequeños orificios, con cámaras muy pequeñas, entrar directamente al riñón por un lateral del abdomen, trayectos que van desde los 3 milímetros hasta el centímetro, romper los fragmentos y extraerlos. O, en la mayoría de los casos, lo que intentamos es ni siquiera hacer ningún tipo de orificio, sino entrar por la vía natural y llegar al riñón. Nosotros vemos todo el proceso, rompemos la litiasis con láser, la pulverizamos y los fragmentos que consideremos que sean un poco más complicados de expulsar, los extraemos directamente. Con lo cual hay una alta tasa de probabilidad de que no solo el proceso que le ocasiona el cólico quede resuelto, sino que podemos hacer también una cirugía preventiva, sino el resto de piedras que hay en el resto de la vía urinaria, aprovechando, que es una técnica que ya que el paciente entra en quirófano, hacer una limpieza completa de los riñones. Esta es la técnica que se ha demostrado que prolonga durante más tiempo la residiva del cálculo urinario. O sea, pacientes que quedan totalmente limpios, que no vienen porque han tenido un cólico, sino porque han decidido hacer una limpieza por dentro del riñón de todas las litiasis, tardan mucho más en presentar el siguiente episodio o hay muchos de ellos que ni siquiera vuelven a tener nunca un cólico al riñón o ninguna piedra dentro de la vía urinaria. Claro, porque al final suelen reaparecer con frecuencia otra vez, como estás diciendo. Sí, por problemas que todavía desconocemos, metabólicos, de dieta o de la anatomía de la vía urinaria, estos cálculos en muchas ocasiones vuelven a presentarse. Lo que nosotros queremos evitar es que esos cálculos vuelvan a presentarse y si tienen que volver a presentarse, que pase la mayor cantidad de tiempo posible. Esta técnica quirúrgica la estáis haciendo, ¿no? Vosotros aquí desde Recolitas. Nosotros llevamos ya varios años haciéndola. Cada vez surgen incluso técnicas menos invasivas. Como te dije, ya se ha conseguido casi minimizar la punción a que casi sea mediante una aguja podamos entrar en el riñón y ver lo que hacemos y salir como si no hubiera pasado nada. Y de la otra manera también podemos entrar dentro del riñón y manejar un poco la situación de manera directa rompiendo la litiasis con láser. Estos procesos suelen durar 24 o 48 horas y la persona podría estar en casa en un plazo máximo de uno o dos días sin ningún tipo de problemas. O sea, una operación al final sencilla y poco complicada para el paciente. Sobre todo poco invasiva, que es de lo que se trata. Poco invasiva y segura, con pocas complicaciones. Estamos, hemos dicho al principio que, o has comentado, vamos, que no es un tumor, ¿no? Pero que es un problema que hay que tratarlo, ¿no? No se puede dejar de lado porque puede ocasionar una grave enfermedad en el riñón. Puede ocasionar pérdida de la función de partes del riñón o del riñón entero. Y también en ciertas ocasiones, por decracia, hay infecciones porque la propia obstrucción del riñón se va acumulando en la orina. Esa orina se infecta y crea una infección de todo el organismo. Hemos tenido, por decracia, que ver antaño muchos casos de gente que fallecía por una obstrucción del riñón. Cada vez se ve menos, pero aún así, pacientes que tienen una obstrucción del riñón, no es raro que requieran ingreso hospitalario y a veces su vida pueda incluso verse peligrada por un proceso infeccioso complicado. ¿Y se puede prevenir de alguna manera? Nosotros el consejo que damos siempre es, de manera dietética, pues la ingesta de líquido de litro y medio al día de agua o de cualquier tipo de líquidos, evitar bebidas azucaradas, disminuir la ingesta de sal, dietas bajas en grasa y sobre todo evitar el sedentarismo y la obesidad. Más allá de eso, luego entraríamos en términos más complejos, metabólicos, que eso ya requeriría un estudio individualizado según la composición de los cálculos, porque los cálculos son de muchas composiciones, lo que dificulta un poco el manejo de cada paciente de manera individual. Hay gente que ha oído que a alguien le han tratado de manera, con un medicamento, un cálculo y lo ha expulsado o lo ha eliminado. Muchas veces no es así, sino que sencillamente el cálculo se ha movido o no lo han visto en la prueba de control, o si lo ha eliminado es una composición diferente a la que la otra persona tiene y piensa que ella misma la va a eliminar tomando una medicación equivocada. Cada uno, cada paciente tiene su tratamiento. Por cierto, antes de despedirnos, el síntoma que has comentado es muy doloroso y la expulsión es dolorosa también. El proceso dura desde que surge la obstrucción hasta que se termina es bastante doloroso, intermitente, porque depende de la fuerza que haga el riñón para eliminar el cálculo va y viene el dolor, pero sí que es verdad que hay un apunte que cuando el cálculo está en el trayecto final del aparato urinario, se presenta como síntomas lo que nosotros llamamos urinarios bajos, que son ganas imperiosas de orinar, sensación de disconfort a la hora de ir al baño, una sensación en la uretra, como si tuviéramos una infección de orina. Y no es ni más ni menos que un cálculo que tenemos ahí que está a punto de ser expulsado. Pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Nos vamos a la consulta ahora sí de Ana Maté, porque ya saben que estuvimos el pasado 21 de diciembre con nuestra paciente, con Ana, que estamos haciendo una dieta en directo. Así que vean lo que ha ocurrido en estas Navidades, se van a sorprender. Comenzamos nuevo programa de esta sección del año, que ya saben que estamos haciendo una dieta en directo desde el pasado mes de octubre con Ana, que la tengo aquí a mi izquierda. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, feliz año a todos, muy bien. Y tenemos con nosotros a Esther. Muy buenos días, Esther. Buenos días, Vero. Feliz año también. Bueno, queremos saber lo que ha ocurrido después de estas Navidades, porque te dejamos el 21 de diciembre con esa responsabilidad, ¿no? De esas comidas, esas cenas en las fiestas de Navidad. Y no sé cómo lo has llevado, Ana. He comido de todo, hasta arroscón de reyes. Y yo creo que bien ahora lo dirá ella, que... Pero bueno, he podido controlarme y no he pasado hambre y he cumplido con las Navidades y yo creo que con el reto que me he propuesto. Es decir, que las comidas y cenas más abundantes has comido lo mismo que el resto, ¿no? Exactamente lo mismo. Tomé el consejo que me dio de echármelo en un platito, en vez de estar picando. Pero alguna vez sí que se me ha ido la mano después, ¿eh? Pero sí, lo he hecho y bien, yo creo. ¿Cómo la ves, Esther? Yo la veo muy bien. Lo que la dijimos es que podía comer los días de fiesta, luego intentar los días que no eran fiesta, llevar una vida lo más normal posible. Y yo creo que sí que lo ha conseguido. ¿Y cómo has hecho, por ejemplo, en reyes, en esas comidas copiosas, luego al cenar? Al cenar yo estaba deseando que llegara ese momento donde se iban todos a su casa y comerme mi ensalada. Porque me pedía el cuerpo. O sea, era comerte una cocreta y me daba la sensación en mi cuerpo de que me había comido siete. Entonces yo cuando viene el día 21 yo dije, digo, yo he tenido que engordar, o sea, no es normal esto. Me sentía súper llena. Claro, ese error, ¿no? Que cometemos prácticamente todo el mundo de comer mucho y luego, claro, son las ocho o nueve de la noche y no quieres cenar, pero en este caso lo has tenido que hacer. Sí, pero es que además me venía bien porque aunque estás llena de lo que has comido, pero luego mi cuerpo me pedía esa ensalada o lo que me tocaría por lo que me habían puesto. Y es que mi cuerpo reaccionaba a eso. O sea, yo me sentía ligera, me sentía con la digestión hecha, me sentía bien. Eso que hemos comido carnes grasientas, que ya lo dijimos, que claro, dijo Esther, evitemos por favor el cordero, el lechazo. Y el lechazo ha caído. El lechazo ha caído y el roscón también y turrones y algún bomboncito. Bueno, pues vamos a recordar, porque ya con todo esto que está diciendo yo no sé si hemos bajado peso. Vamos a recordar, Esther, desde el pasado 21 de diciembre, el peso que tenía Ana. El 21 tenía 116,4. 116,4, que vamos, por cierto, a decir que empezó con 133 kilos, 116 el 21 de diciembre. Y a día de hoy, después de todas estas fiestas, vamos a comprobar Ana lo que ha pasado. Gracias. 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 Tenemos que saludar a todas, que si yo cuando llegue me matan, que me ayudan mucho, están muy pendientes de mí y, bueno, pues me miman, la verdad. Un saludo a todas las compañeras de Ana que están apoyándola cada día para esa pérdida de peso. Esther, ¿cuál es el siguiente paso? Vale. Hoy le vamos a dar un nuevo menú, ¿vale? Para que empiece estos 15 días. Le vamos a poner, como siempre en el desayuno, el pan, que a ella es lo que más le gusta, ¿vale? Luego a media mañana una fruta y a media tarde un bocadillito de embutido magro. Me has dicho que algún día lo cambias, que depende del turno que llevas lo cambias, que a veces no te da tiempo. Luego intenta meterlo. A ver, si no tienes tiempo en el trabajo y no puedes, luego incluso lo podrías meter en la tarde, ¿vale? Si no te lo has comido por la mañana o si no vas a poder tener tiempo por la tarde, lo puedes meter por la mañana para que no llegues luego con más ansiedad a comer, ¿vale? Luego tenemos un día alubias blancas al natural con zanahoria, cebolla, con pechuga de pollo de segundo y piña de postre. Y por la noche una ensaladita verde con lenguado, platos o gallo y un yogur. El segundo día tenemos espaguetis con atún. Los espaguetis es mejor que sean integrales, ¿vale? Y utilizar el tomate natural, que no sea frito, que tiene un montón de azúcar. Merluza de segundo o pescadilla y piña de postre. Y por la noche una tortilla de champiñones o cualquier seta que te guste, puedes hacer un revuelto, ¿vale? Con mandarina o naranja. Luego tenemos unos guisantes con jamón, con pavo a la plancha de segundo y mandarina o naranja. Y unos mejillones en salpicón con piña por la noche. Un arroz con espinacas, con calamar, sepia, pota, cualquiera de esas familias que te gustaba mucho. No habíamos introducido todavía... Sí, la primera semana yo me acuerdo que decía, digo, es que la sepia, y comí sepia y comí calamar, sí, sí, sí. Pero la echaba de menos, ¿eh? Con mandarina o naranja de postre. Y por la noche una tortilla de calabacín con un yogur. Otro día un puré de verdura. Ya sabes que si te apetece comerlo en entero podrías, lo puedes hacer puré, la forma de elaboración, como te apetezca o te sea más fácil. Con lenguado, platusa o gallo de segundo y piña. Y por la noche una ensalada de hortalizas que lleva también un huevo con atún en conserva, en lata, siempre mejor al natural. Y un yogur. Luego unas verduritas asadas con pavo a la plancha y mandarina o naranja. Y una tortilla de atún con un poquito de lechuga o cualquier hoja verde en la ensalada con piña por la noche. Y el último día tenemos unas patatas guisadas con sepia o calamar. Con una ensalada mixta de primero y piña de postre. Y por la noche una ensalada de maíz, piña y pollo, con unas nueces que también dijiste que te gustaban mucho, con un yogur. ¿Cómo lo ves? Es que no me puedo quejar. Yo encima pierdo peso. ¿Te gusta todo lo que pone? Me gusta todo. Sí, sí, sí. Además, fíjate la sepia esta semana. Ya verás tú. Bien. Metemos mucha piña también, ¿no, Esther? Me encanta, además, la piña. ¿Qué nos va a aportar la piña? La gusta mucho la piña, ya la dijimos que puede ser fruta fresca o al natural en su jugo, ¿vale? Nunca en almíbar. Es una fruta que es baja en calorías, que tiene mucha agua, ¿vale? Y sacia mucho y aporta poco en calorías. Entonces, nos podemos comer igual tres o cuatro rodajas que nos sacian y al final no estamos metiendo mucha caloría. Bueno, pues esto además puede servir de consejo, ¿no? A muchas personas que nos están viendo que quieren depurar todas esas grasas, pero no solo cenar o comer piña. Eso vamos a dejarlo claro, que hay que meter unas proteínas, ¿no? Sí. No valen las típicas dietas depurativas, batidos detox, que ahora en esta época se llevan mucho, ¿vale? No es recomendable hacer algo así. Debemos llevar una alimentación equilibrada, que esté basada en frutas y verduras, eso sí, pues priorizar frutas y verduras, pero también meter carne, pescado, proteínas, podemos meter también pasta, arroz, ¿vale? Llevar una alimentación equilibrada. No vale estar ahora un mes a base de zumos o solo fruta o solo alcachofas, porque no nos sirve de nada, ¿vale? Al final luego vamos a coger todo lo que vamos a perder, porque no nos estamos alimentando de manera correcta. Entonces lo que hay que hacer es volver a una alimentación normal, a unos hábitos, a una rutina, y no hacer dietas extremistas de las que se suelen hacer después de Navidad. Bueno, pues vamos a recordar que desde que comenzamos, a mediados de octubre, casi, casi ya Ana ha perdido 20 kilos. Es una cifra muy buena, ¿no? Muy bien, está muy, muy bien. Son casi 20 kilos. Nos propusimos llegar a verano perdiendo unos 30 y yo creo que lo vamos a superar si seguimos así. Bueno, el último día, ¿qué ponga yo? Esas imágenes del principio, va a ser una persona totalmente diferente. ¿Dudas que puedas tener, Ana, que tengas que decírselo a Esther? Pues dudas ninguna. Luego la pregunté mucho porque me gustan mucho los caldos y los consomés. Entonces yo tenía mucho miedo porque ahora en estas Navidades, por tradición familiar, que igual como en muchas casas, pues la típica sopa, el típico caldito, el consomé, yo decía, digo, guay, esto tendrá una cantidad de... Y no, 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 yo lo dejo luego en el frigorífico, quito la grasa de encima que se queda y eso me ayuda también, me sacia mucho y tomo el líquido que tengo que tomar porque me cuesta mucho beber agua, o sea, beber en general al día, esos dos litros y pico. Entonces lo soplo con infusiones y con caldos y con consomés y cosas de esas. Es lo único, ¿no?, o la prioridad que se puede beber, ¿no?, fuera todo el tema de refrescos, claro. Es que ahí está complicado. Ya, la dijimos eso, que sí que se puede tomar caldos o consomés, que intente que no sean de los de brig y de sobres que vienen porque tienen muchísima sal. Si son caseros, que los enfríe y la capa de la grasa que se queda al enfriar, que la retire bien, así estás introduciendo líquidos y no hay ningún problema. Y que sabe igual, ¿eh?, porque yo lo hago, quito esa capita que se queda por encima y sabe completamente igual. Te alimenta, te sacia y yo encantada de la vida. Me alegro mucho de que a pesar de todas estas fiestas se haya bajado peso, que seguimos con más dieta, ya saben, en directo aquí desde la consulta de Ana Mate, que, por cierto, la damos un beso, que pronto va a poder estar con nosotros, pero que estamos encantados también con Esther, y que nos vemos dentro de 15 días, Ana, con este menú que te ha puesto Esther, que yo creo que es estupendo y que además yo creo que también le ha servido a mucha gente que ha tomado nota para hacerlo también en su casa. Sí, sí, porque a mí me preguntan, ¿eh?, ¿y qué comes hoy?, ¿y qué te toca hoy?, ¿y qué?, claro, les está valiendo a la gente, la verdad que sí. Muchas gracias, como siempre. Pues ya ven que lo ha podido conseguir y que la vamos a volver a ver en 15 días. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en la Ocho Burgos. Gracias por acompañarnos, chao.